para tratar de hacer una carrera importante en el fútbol italiano. Recibimos el informe de Enzo Oliveira con la actualidad del Pollo Valencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Un placer saludarlos. Aquí hacemos Vive Red Goal como siempre desde Europa. Estamos en Italia, acá en el norte de la región de Lombardía. Estamos en el lago di Como. Mucho calor, la verdad, insoportable. Los 36 grados de temperatura máximos que tuvo, por ejemplo, hoy día Milán. Y también insoportable en boca de los dirigentes del Inter cómo ha actuado Alexis Sánchez. Insoportable, así lo han dicho en, por ejemplo, la Gaceta de los Ports en Off the Record. Sabemos que la dirigencia del Inter está filtrando información a los medios de comunicación que son pro-Inter. Y uno de ellos es la Gaceta de los Ports. Me parece, actuando de esta manera, no lo van a lograr absolutamente nada. La verdad es que ese sartén, el mango del sartén, la mano está tomándola Alexis Sánchez. Ese mango del sartén lo tiene él. Y él tiene la opción de esperar, de tomarse su tiempo y de, la verdad, poner fuera de quicio a los dirigentes de un Inter de Milán que están filtrando, como dije, información. Se habló del Sevilla en su momento, del Villarreal. Se han caído. Ha desechado opciones Alexis Sánchez. Pero la verdad que lo último es que tiene que ver con el Marsella. Información que, seguramente, me lo contaban algunos colegas de la Gaceta de los Ports, venía de parte de la dirigencia del Inter filtrada para los medios. Para seguir presionando, de cierta manera, a Alexis Sánchez, poniéndolo como el malo de la película. De que, ¿por qué Alexis no acepta una oferta? No ha podido el Inter fichar, por ejemplo, perdiendo la opción de Paulo Dybal. Ahora está la alternativa de Trillas Martens, el futbolista holandés. Y la verdad que también le pasan la pelota a Alexis Sánchez, que por la culpa de él no han podido fichar. Y yo siento que el Inter ha estado haciendo las cosas mal, muy mal. Y Alexis está en todo su derecho a manifestarse. Bueno, y el Inter también en todo su derecho a bloquearlo. No ha estado en la nómina de los últimos partidos amistosos. Y la verdad que de esa manera lo apretan, lo apuran. Le dicen que no va a ser parte de los amistosos que vienen. De hecho, es más, se está entrenando solo Alexis Sánchez. Y eso es una muestra de que la verdad que no están bien las cosas. Sí, va a ser una experiencia muy linda, como lo dije anteriormente. Una liga muy competitiva, donde voy a dar todo de mí para poder competir y ayudar al equipo. Mi objetivo es entregarlo todo, dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo, para yo también sentirme cómodo en el equipo. Me voy a entrenar al máximo y voy a dejar todo por estos colores y esta camiseta. Bueno, ahí estaba la palabra de Diego Valencia. En los primeros días que está sumando minutos importantes en los entrenamientos de la mano de un Frank Ribery, que es el jugador con más experiencia en esta Salernitana. Por supuesto, amigo íntimo de Arturo Vidal, con aquellas historias en el Bayern Múnich. De eso hablarán y mucho más entre Diego Valencia y Frank Ribery. Pasamos otra vez al Inter, en donde estamos, acá en la Lombardía, en el Lago di Como, muy cerca de Como, muy cerca de Milán. Y la verdad que complicada la situación para un Alexis Sánchez, es que en lo último que me dicen, en lo último, en lo último que me dicen, el Inter va a agotar absolutamente todas las opciones que tiene para apretarlo. Pero vuelvo a lo mismo, aquí el sartén por el mango lo tiene Alexis Sánchez. Y creo que tendremos que seguir esperando más, porque por el momento, hasta ahora, las negociaciones siguen estancadas entre Alexis Sánchez y el Inter de Milán. Desde el Lago di Como, les mando un abrazo grande. Chau. Arrivederci. La nota, muy buena, por supuesto, de Enzo Oliveira. Yo creo que le va a ir bien a la Salernitana, un buen equipo para comenzar. El punto es que, como conocemos el fútbol italiano, la Salernitana es un equipo que se arma de atrás para adelante, que no va a tener los espacios que encontrar en la Católica. No, y va a tener que ir al choque seguramente, con pocos compañeros que lleguen en el volumen ofensivo. Habrá que ver la propuesta, de verdad, uno desconoce un poco la propuesta del entrenador de este equipo, pero ya es un gran paso estar en Italia. Un poco también lo que vivió en su momento jugadores como Alexis, que son gigantes, no se pueden comparar, pero te da otro roce, te da otra experiencia, y creo que va a crecer mucho Valencia, aún es joven, y te va a dar una alternativa para lo que es Breire, para lo que es Vargas. Hace mucho rato que el calcho no se fijaba en un delantero chileno. Claro, tiene como el biotipo que tanto se habla acá, el color alto, que tiene gol. Bueno, ayer Holand también se quejaba mucho de la conferencia, que se fue a Valencia, que tenía gol, que tenía asistencia, y justamente esas cosas las valoraron mucho en Italia para poder contratar. Ahora, el último gran delantero que salió de la Universidad Católica al fútbol internacional y después a Europa fue el Nico Castillo. Y a Nico Castillo le fue bien solo en México, porque las dos experiencias que tuvo en Europa fueron malas. En Bélgica y en Portugal. Y en el Benfica. En el Benfica, que era un equipazo que claro, en los Pumas. Pagó 20 millones de dólares en Bélgica por él. Y que el Pumas era un jugador sensacional. Entonces, era obvio que ías a dar el salto. Ahora, qué bueno que tengamos jugadores de nuevo en Europa, porque, por ejemplo, se está volviendo Vidal, se volvió el Guaso Isla. No sabemos lo que va a pasar con Alexis, como decía Enzo. Semana clave para definir el futuro. A Alexis, ojalá la peleé y se quede en el Inter. Ya no llegó Dybala. Y tampoco, yo creo que, estoy seguro que... Si va el seco parece. Claro, el entrenador yo estoy seguro que lo quiere. Si Inzaghi no puede decir no quiero a Alexis. Lo que pasa es que está haciendo caso ahí a la dirigencia si no lo lleva a los partidos por temporada. Claro, porque lo dijiste, al final lo quieren mosquear para que se vaya y no tengan que pagar el alto contrato que tiene Alexis. Pero como jugador, un entrenador se tiene que conformar con lo que es Alexis Sánchez por último, como alternativa, que era lo que hacía en la temporada pasada. Es verdad. Pero revisemos ahora los números que llevaron a Diego Valencia al fútbol italiano. Diego Valencia debutó el 21 de julio del 2018 y ha jugado 93 partidos en la Católica. 5.691 minutos, 24 goles y 7 títulos. O sea, uno lo mira en frío. Yo no conozco a Diego Valencia. Veo esto y es espectacular lo que ha hecho. Claro, 7 títulos en 4 años. Pero lo bueno es que con menos de 100 partidos ya se pudo ir a Italia. Me parece que también lo ayudó mucho el momento de Católica de ser campeón, de estar jugando torneos internacionales para tener ese tipo de vitrina. Es verdad, es verdad. Gracias. 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 Gracias.